Mami, mi papi lasonó bien feo, se chonó y luego se chonó malometra y luego se cayó bien. Hijo de su chihuahua, pobrecito. Ay, tu papi. ¿Qué me arrancó los botones? Ándale. Aprovechado. Aprovechado. Ahora sí. ¿Sí se vio? Sí. ¿Lo agarró? Sí, sí, yo lo agarró. ¿Papi? ¿Por qué uno tiene sangre? ¿Cuál? Aquel. ¿Sí? ¿Es un puante? ¿Sí? ¿Qué me arrancó?